bueno yo soy un muchacho que solo trabajo tengo dos niños pequeños yo no me meto en problema con nadie el mundo entre el barrio entero y todo el mundo lo sabe porque el papá de ese muchacho me trataba a mí como un hijo también entonces cómo pasó todo le que tú puedes decirme explícame narrame lo sucedido nada él ya tenía problemas con el que le gusta beber cerveza pero no se mete con claro no se mete con nadie él lo agarró son envidiosos parece y estaban en el parque y agarró y le dio una puñalada por allá atrás y a otro amigo de también lo trajo por ahí a tu hermano no alimano me lo cuento por atrás por el pulmón por ahí entonces cómo qué pasó con ustedes dos no él me había dicho a mí él me dijo el sábado pero a ti te va a ser yo primero aquí te va a ser yo peor que lo que le dice tu hermano yo me pregunté por qué me fui yo estoy en el parque bebiendo voy yo no tengo problema con nadie me meto con nadie todo el mundo lo sabe cuando nada yo me voy digo vayan a llevarme yo me quiero y me fui yo tengo un niño pequeño vivo con él solo tú me entiendes un niño de dos años entonces cuando yo al otro día cojo para la peluquería con mi niño me llamo la chonpa vamos un rato para que no te queda en la casa y pobamos y después yo me voy para el boulevard un rato me parece que se me había cortado porque eran como la 11 pero que no se dan para irme a cortar cuando el tío mío está ahí y el amiguito mío y yo le digo él me dice a mí yo me voy tío mío y se fue montó en el carro y cuando yo buscamos todos que no iban ni cuando me vio solo está y yo ningún momento lo había visto a él cuando yo me quedo solo que lo boca para arriba de mí con una con un cuchillo es que yo actúe bueno moja y matar y agarro la silla y cuando nos burajamos ahí yo agarro y andamos el boulevard la sala entera igual damos la sala entera mira cómo me cortó ahí mira veis me cortó ahí claro claro yo defendiéndome cuando él se cayó había un grupo de gente yo estaba solo que me estaba en el carro ya que se iba porque no andaba conmigo y que menos de ahí y cuando yo me fui me fui me tuve que ir porque mi mamá está ahí luego me fui para la casa cuando fueron a mi casa de papi a quemar la casa y los policías dijeron que no cuando fueran de verdad yo vivo yo estaba allá pero tenía miedo entregarme así que me fuera a pasar algo por eso no te había entregado claro y más yo voy a ver como yo lo voy a ver la cara ese hombre ahora y papá de muchachos que me quería muchísimo a mí donde fue la puñalada yo ni sé yo ni sé yo ni sé porque como yo voy a saber claro voy yo ni sé porque como yo no con un niño loco mira y ni me meto con nadie como yo voy a hacer eso y más como ese papá de mucho yo conmigo que esto espera entonces en lo adelante tú sabes verdad lo que viene el proceso pero que esto espera ya y que puede pedir en la justicia tú esperemos a ver lo que suceda y que dios sabe que yo está conmigo y todo el mundo sabe allá en el barrio como yo soy no me toco nadie y antecedentes claro claro tienes antecedentes tú tienes ha tenido problemas con la justicia no no nunca en mi vida nunca yo no y él claro hicimos que era un soso era un son sobroso le digo que me ha cortado mira como a cuatro a cinco alemán no mía pero si me iba a ser yo me dijo me lo digo y sábado pero yo me fui con pero yo me pregunté que porque él tenía que decir si no me tocó nadie de manera entonces que según tú fue en defensa propia claro mi hermano claro yo voy a ver cuando el papá de siempre me va a que vino aquí como no va a ver no ya la policía lo enviará al ministerio público donde como ustedes saben se le conocerá medida de coerción y nosotros estaremos representándolo porque hasta ahora la información que tenemos de cómo ocurrieron los hechos fue un asunto de una aparente riña donde él fue agredido por la víctima y eso ya más adelante se determinará un muchacho joven no es una persona que había tenido problemas con la justicia todo eso entonces en el transcurso del proceso lo vamos a demostrar que su defensa se basará en esos argumentos de que todo se trata prácticamente que fue en defensa en defensa propia según todas las informaciones que me han dado fue así y aparentemente fue así realmente el joven que lamentablemente perdió la vida parece que tenía una conducta reprochable había herido a varias personas e incluso a él intentó agredirlo